Como si fueran terrones, rompiendo terrones, primero pico y luego retirar con la pala, pero solo pala, ¿no? Que ahí lo lleven en el 96. El conseje que se ocupa de varios portales está limpiando él la acera, para que haya seguridad entre los vecinos. Y aquí están los trabajadores del Colegio Ponce de León, también haciendo lo mismo, a la espera de que venga el ayuntamiento y lo haga. Están abriendo aquí el acceso, con palas.